Recuerdo que todo empezó con juego y por eso me enamoré Y fue pasando el tiempo y como dicen me tragué de su forma de ser Y de aquella mirada en el comer Por ti soñé que volaba tan alto que a la luna fui a parar Te juro de esa forma no me vuelvo a enamorar Porque me va a doler Y otro fracaso me podría matar aunque lo nuestro terminó Y de aquella mirada en el comer